Buenas noches, jóvenes. No se ríganme, hermano, porque me hace reír. Bueno, entonces, miren, la clase pasada hicimos algo muy interesante, ¿cierto? Nosotros estábamos discutiendo sobre la temperatura, que la temperatura no es una magnitud física trivial, que tiene un comportamiento para hacer medida de una manera un tanto diferente a las magnitudes tradicionales, que siempre una magnitud tradicional en general lo que uno hace es buscar un patrón de medida y luego replicarlo de alguna manera, es como aditivo el juego, ¿cierto? Dos, tres veces se puede sumar, pero decíamos que tres ollas, cuatro ollas sirviendo, que es más o menos el mismo dentro que pone este man, no es como factible. Entonces, realmente a uno le toca inventarse como otra manera de poder definir ese criterio de temperatura, ¿cierto? También hablábamos de unas variables que se llaman variables... ¿Variables qué? Claro, que eran las magnitudes físicas que iban a permitir medir la temperatura, porque eran magnitudes físicas que eran susceptibles a cambios de temperatura, como por ejemplo, la corriente, la presión, el volumen, la longitud, la resistencia, bla, 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 ¿estamos de acuerdo? Y esas son las llamadas variables termométricas, ¿si estamos? Y es importante que tengan presente que todo termómetro está pensado a la luz de una variable termométrica, ¿cierto? Ustedes que son ingenieros, ya son ingenieros, eso ya estás cocinado, ¿sí o no? Ah, no voy a hablar de la termocupla o termopar, bueno, ¿y en qué consiste esa vuelta más o menos? ¿Qué recuerdas vos que sabes más de eso de pronto? Bueno, tiene, es un material que tiene, bueno, maneja dos componentes y que de acuerdo a eso permite dar como una señal de tensión, que lo asocia como una medida de temperatura. Ok, ok, o sea, tiene que ver con algo de corriente, ¿no? No sé si es que sea un cambio de resistencia por la temperatura, o no sé si se genera una diferencia de potencial, de pronto, y bueno, ahí ya sé algo, no tengo idea estrictamente cómo funciona, pero era interesante, era interesante, yo me acuerdo que yo tenía un experimento para accidentes de tránsito con una termocupla, pero no me acuerdo ahorita, era algo interesante como para medir temperatura en un proceso de frenada, bueno, algo así, ahorita no recuerdo, pero entonces, sí, en definitiva ese aparato utiliza una variable termométrica, ¿estamos de acuerdo? y eso es bien interesante. Entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, ya tengo la variable termométrica, ya sé que la temperatura no se puede medir de la manera, digamos, convencional, tradicional, ¿sí estamos? Entonces la pregunta es, bueno, y entonces cómo se juega, cómo se mide eso, ¿sí estamos? Entonces, para definir una escala de temperatura, resulta que no basta, digamos, uno define un patrón de medida, sí lo hay, pero el comportamiento, como dije, no es aditivo, entonces realmente lo que uno trata de mirar es buscar variables termométricas que tengan un comportamiento, un cambio lineal con la temperatura. Porque es que uno puede encontrar variables termométricas, no me pregunten cuál, ¿aló? No me pregunten cuál, ¿sí estamos? Porque pues de pronto puntualmente un ejemplo no tengo, en general, pero puedo suponer que podría existir una función f de t, donde esa función f de t es una variable termométrica, ¿sí? Acá, de tal suerte que, he escrito más grande para que se vea allá, f de t, ¿cierto? Es una función, una variable termométrica física que depende de la temperatura, pero de pronto no cambia de manera que lineal, cambia en términos de otra función, no sé, de pronto sea una función de tipo qué, exponencial, y entonces de pronto, perdón, t sub cero, no, digamos, no sé, podría ser por ejemplo una densidad, entonces ro sub cero de a la menos kt, ¿sí? Entonces resulta que es una densidad, esa función f de t es una densidad que depende de un factor de densidad inicial, pero que cambia esa densidad inicial mientras la temperatura va qué, cambiando, e incluso si notan es un efecto de caimiento, o sea, que es un descenso exponencial, ¿estamos de acuerdo? Entonces si su variable termométrica, usted que está pensando en crear un termómetro, un aparato que mida la temperatura, no puede permitir que su variable termométrica tenga este comportamiento, porque entonces no es fácil generar una qué, una escala, y de hecho pues cuando uno quiere generar la escala lo que busca es qué, pues lo más breve, ¿y qué lo más breve en todas las funciones? Pues una función lineal, ¿estamos? O sea, es como el objetivo, para no matárselo en la cabeza, construir una escala exponencial logarítmica, una cosa bien exótica que puede enredar el juego, ¿sí? Si usted encuentra que su variable termométrica cambia de la manera p sub cero por t cuadrado, por ejemplo, Entonces usted no puede decir que esa es una buena variable termométrica, ¿estamos de acuerdo? La única manera en la que uno puede decir, bueno, esta variable termométrica me gusta, me vende, me parece interesante, es cuando usted tiene esto, que su variable termométrica, claro, aquí siendo muy juicioso, pues yo podría poner, ¿cierto? Rho, P, ¿cierto? Y pues aquí, digamos, Ah, bueno. Bueno. Lo voy a estar diciendo de una manera un poco complicada, pero bueno, en general es esto. Pero el objetivo en general es encontrar una variable termométrica que tenga un comportamiento lineal con qué? Con la temperatura. ¿Sí estamos? Con la temperatura. O sea, que usted está buscando una variable termométrica que sea qué? Lineal con qué? Con la temperatura. ¿Sí estamos? Que sea lineal con la temperatura. Más, pues un factor, un factor que cualquiera. ¿Sí estamos? Ese sería como el juego. No sé, pues podríamos poner máximo x sub cero. ¿Sí estamos? Que su variable termométrica cambie de manera lineal con la temperatura. ¿Para qué? Para poder encontrar una función de temperatura en términos del cambio de la variable termométrica, que en general también debería ser una función de tipo qué? Lineal. ¿Sí estamos? Ese es como el juego. De hecho, pues yo aquí digo que el cambio es lineal, entonces la relación debe ser lineal para una o para la qué? Para la otra. ¿Está una? Pero si una tiene dependencia lineal con la otra, la otra tiene dependencia lineal con la una. ¿Están de acuerdo o no? Ese es el juego. Bueno, entonces, escrito en términos de la temperatura, entonces la temperatura puede depender de la variable termométrica, ¿cierto? Debe haber un valor de pendiente, que pues toda recta tiene una qué? Una pendiente, ¿cierto? X más una temperatura. ¿Sí estamos? El caso es que ese juego se debe de cumplir. ¿Sí estamos? Ese juego se debe de cumplir. Ahora, ¿cuáles escalas de temperatura juegan este juego? Pues básicamente todas las escalas de temperatura que usted pueda conocer, es decir, la escala de los grados centígrados, la escala de los grados K, Farenheim, la escala de los grados K, Kelvin. Si estamos, todas juegan este K, este juego. Si estamos, la escala de los grados ranking, también, todas juegan este juego. Les pregunto yo, para hallar la relación, digamos, entre la temperatura y la variable termométrica, ¿sí estamos? La pregunta es, ¿cuántos puntos se deben conocer? O, en una pregunta más sencilla, ¿cuántos puntos se requieren para definir una recta? Dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, para definir una recta uno requiere dos puntos. Entonces, resulta, resulta que lo que hacen estos tipos, ¿sí? Lo que hacen estos tipos, que quieren generar sus escalas, es buscar dos puntos. Dos puntos conocidos. ¿Qué se debe conocer en esos dos puntos? Pues en esos dos puntos se debe conocer XY y XY. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, X1, Y1 y X2, ¿qué? Y2. ¿Estamos? Eso es lo que se debe conocer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que se debe conocer. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿y cuáles son los puntos críticos elegidos? Entonces uno dice, depende. ¿De qué depende? ¿De cuál escala estemos usando? Entonces uno dice, ah, por ejemplo, si su escala es la de los grados centígrados o grados Celsius, ella tiene por defecto elegidos, ¿qué? Dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos elegidos por la escala de los grados Celsius? Cero grados y cien grados. Cero grados y cien grados. ¿Sí estamos? Pero entonces aquí hay algo importante y es, bueno, y esos cero grados y cien grados, ¿a qué corresponden? ¿Al punto de fumaración del agua? ¿Al punto de qué? Al punto de congelamiento del agua, uno. ¿Y el otro? Al punto de ebullición. ¿Estamos? Entonces uno dice, cero grados, entonces el tipo dice, cero grados lo voy a asociar al congelamiento del agua. Ah, chavalete. ¿Listo? Y el otro, justo lo voy a graduar a qué? ¿A qué dijimos? A punto de ebullición del agua. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Bien, los tipos, pues, obviamente este intervalo de cero a cien lo dividen en cien partes exactamente que iguales. ¿Sí estamos? Entonces a esa división, a ese intervalo que hay entre cero y cien, ¿cierto? De uno en uno, ese intervalo, ese espacio es lo que uno llama un qué? Un grado qué? Centígrado. ¿Sí estamos? Un grado centígrado. ¿Tú miren qué es bien interesante, no? No es la manera tradicional de definir magnitudes físicas. Es una manera un tanto diferente. ¿Listo? Entonces lo que le dicen a uno es, bueno, miren, resulta que yo sé que estos son los dos puntos críticos de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es la variable termométrica? ¿Aló? ¿En esta ecuación quién es la variable termométrica? ¿Ah? X es la variable termométrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la temperatura dependiendo de cómo es la variable termométrica? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, dependiendo de la longitud, o dependiendo del volumen, o dependiendo de la qué? De la resistencia. ¿Me hago entender? O sea, uno podría encontrar entonces, por ejemplo, que la escala podría estar definida así. O sea, acá uno podría encontrar, por ejemplo, que la escala está definida así. T en términos de ómega. Y entonces T de ómega va a ser igual a una pendiente por ómega más T sub cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el reto? Pues en general, mirar la relación que define, por ejemplo, la pendiente. ¿Sí estamos? Y entonces, lo que uno dice es, ¿cuál es mi temperatura si ómega es 10 grados? Perdón, ¿qué es ohmios? O 30 ohmios, o 1000 ohmios, o 500 ohmios. Porque yo como no estoy midiendo directamente temperatura, sino variable termométrica, pero sé que la relación entre la variable termométrica y la temperatura es lineal, entonces logro determinar qué. Exacto. Entonces, hagamos nuestro termómetro, suponiendo que es con una qué, resistencia. ¿Sí estamos? ¿Qué datos necesito medir para poder generar mi ecuación que me define la escala de temperatura? ¿Qué datos requiero? Si me entendieron, bien. Si no, joder, pues no me van a decir nada. Entonces necesito, no, 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 porque esto no la ley, señores, esto no la ley de ohm. No, 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 aquí no hay ni ley de ohm ni voltaje. Aquí hay una variable termométrica, se llama qué. Resistencia. Entonces yo solo estoy mirando la resistencia y la temperatura. ¿Qué datos requiero yo para definir la escala qué termométrica en términos de la variable termométrica? En términos de ohmios. En términos de ohmios. Entonces, ¿qué requiero? La resistencia a 0 centígrados. La resistencia a 0 centígrados. ¿Y la resistencia a 100 grados centígrados? O sea, si usted tiene la resistencia a 0 grados centígrados y tiene la resistencia a 100 grados centígrados, usted tiene calibrado su qué, su termómetro de resistencia. Entonces, ¿listo? Háganle y díganle cómo queda la ecuación. Yo les digo a ustedes, la resistencia a 0 va a ser igual a 15 ohmios. ¿Sí? Cuando la temperatura aumenta, generalmente la resistencia también lo hace, ¿cierto? Y el otro omega va a ser el de 100 grados, que es, digamos, 60 ohmios. ¿Listo? Entonces, esto es para 0 grados, ¿qué? ¿Disminuye? ¿30 grados? No sé, es un material no ohmico, así que ya funciona. Y entonces, ahora digo, y el otro es, ¿cuándo la temperatura aumenta, la resistencia disminuye? No, aumenta. 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 Cuando la temperatura disminuye, la resistencia disminuye. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. ¿Y los conductores superconductores en grado 0 son los que están a temperatura muy baja? Esto fue lo que me hizo pensar, porque las temperaturas bajas en los estados de criogenia, entonces uno encuentra los famosos superconductores, que son materiales que están a temperaturas cercanas al cero absoluto, ¿cierto? O sea, cero Kelvin, o como diría Camus de Acuario. Bueno, menos 273,6 grados centígrados. ¿Sí estamos o no? Cero absoluto, yoga. Muy bien, las partículas detienen todo movimiento. Y el átomo en la mano, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces esto es 100 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, por favor, determinen la ecuación que define la escala de temperatura en grados centígrados usando la expresión lineal. ¿Estamos? Aquí los veo inspirados. Gracias. ¿Cuánto pago para hacerlo? ¿Hace con la profesora Patricia Rahim? Ah, sí. Muy quieto. Listo. Sencillo, ¿no? Una cosa realmente sencilla. Es una tontería. ¿No? 0.45 ohm más 15. ¿Cómo? La ecuación. A ver, víctima de la ecuación. T de omega. T de omega es 0.45 ohm más 15. 0.45 ohm más 15. Unidades, mi hermano, que esto no es un curso como tan trivial, ¿no? Unidades de 0.45. ¿Qué? ¿Cómo? Unidades de 0.45. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que usted calculó eso así. Entonces, oh, maldita se llama. Ese de 0.45 es una mentira. ¿Cuánto es? 2.22. 2.22. ¿Qué? Gracias. A ver, a ver, a ver. Pidenieros. ¿Qué? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades son? Grados Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin, K1 a la menos 1. ¿Qué cosa? ¿Qué unidades tiene esa vaina, mi hermano? Grados Celsius, centígrados sobre ohmio. Centígrados sobre ohmio. Esto sí me ve. Este es un producto que consumiría. Aquí estamos centígrados sobre ohmio. ¿Y ahora qué le pongo acá? La variable. La variable que es omega. ¿Cierto? La pongo en robo sangre para que sepa que es la variable y no tal. ¿Cierto? La variable se da en ohmios. Ohmios y ohmios se cancelan. ¿Y esto da en qué? En centígrados. Y es que se lo voy a sumar a qué. A centígrados. Entonces tiene que dar centígrados porque son peras con peras y limones con limones. Así que eso funciona así. Entonces ahora le digo más. T sub cero. ¿Cuánto le dio T sub cero? Dije T sub cero, sí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Te sub cero. Yo yo dije que no estoy diciendo nada. Yo creería que eso no es cero Me pusieron nervioso, pero yo pensaría que esto no es cero Ya revisé y dije, no, no, estoy inspirado como siempre ¿Qué pasó? ¿Más qué? Más 0.75 ¿Qué? Más 0.75 grados centígrados ¡Oiga, profe! ¡Qué maldita seas inventó este señor! La pregunta es ¿Cómo se llega a esa expresión? Primero, vamos por pasos, ¿cierto? ¿Sí? Primero, vamos por pasos Entonces, miren